Tú eres el amor El amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Tú eres el amor que yo he soñado El amor que yo he soñado Oh divina mujer Tú eres el amor que yo he soñado El amor que yo he soñado Oh divina mujer No esperes que algún día te traiciones De mí tú nunca debes de dudar Cierto es que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Cierto es que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Música Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores Oh divina mujer Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores Oh divina mujer Música Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Eres mi amor Eres tu linda persona Eres tú quien me perdona Cuando no me corto bien Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Cuando no me corto bien Cuando no me corto bien Siento que me falta el aire Siento que yo no soy nadie Porque tú eres mi verdad Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Tienes la luz Tienes la luz De una hermosa luna llena Que embellece a las estrellas Para ser un cielo azul Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Tú eres el chip Que yo traigo en la cabeza Te lo digo con franqueza Yo no te puedo olvidar Tú eres el amor que yo he soñado 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 Tú eres el amor que yo he soñado